También le quiero agradecer a la diputada federal de Morena y por Morena, María de los Ángeles Huerta del Río, que nos acompañe para hablar de lo que queda precisamente en la Cámara de Diputados luego de esta, debo decir, amarga discusión por el presupuesto, entendiendo que, y no fueron ochocientas, fueron mil reservas las que metieron desde la oposición intentando hacer más lento el proceso, intentando meter zancadillas. Diputada, le agradezco que nos acompañe. ¿Cómo le va? Muy bien, mucho gusto saludarte, Vicente. Estamos un poco apenas reincorporándonos después de unas largas horas de trabajo parlamentario, pero bueno, celebrando no solo el cumpleaños del presidente, sino celebrando los seis mil, seis, seis mil, seis millones de pesos que logramos ahora de presupuesto y contentos, contentos, sí, con un problema grave que es esta forma de organizar las cosas adentro de la Cámara que permite que haya mil, mil reservas. Vicente, es una tontería, francamente, ¿no? Oiga, diputada, pues hay que decir que también en estas discusiones del presupuesto en plena pandemia, en plena situación complicada con la economía, se determina de qué lado está cada quien, y la gente tiene que enterarse, debe enterarse, de qué partidos, de qué legisladores están del lado del pueblo y quiénes están a favor de las, de los mismos privilegios y de las mismas groserías que le hacían a los más vulnerables en pasados, en pasadas administraciones. Es información muy importante para la gente, Vicente, porque si nosotros queremos darle continuidad al proyecto de la cuarta transformación, es básico que la gente sepa que los partidos de antaño, el PRI, el PAN y el PRD, Movimiento Ciudadano, que además ahora se quieren unir en, 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 para las cuestiones coartadas electorales, ¿no? Ahí PRIAN contendiendo para tratar de ganar espacios en la Cámara y en las, en los espacios de, de elección popular. Es muy importante que, que la gente sepa a, en manos de quién se va a poner si le dan a ellos un voto, y se va a poner en manos de una camarilla de diputados, que son los del PRI y del PAN principalmente, que han obstaculizado, o pretendido obstaculizar, no los hemos, no los hemos dejado, pero esto de poner mil reservas, todas eran de ellos prácticamente, y además hubieras oído el nivel de insulto, ya casi yunquista conservador, que en la madrugada hicieron contra los diputados, particularmente te recomiendo que veas una participación de una diputada Patricia Baca, que de veras, de veras, ya con insultos abiertos de clase, de raza, ¿no? A los diputados de Moreno. Una cosa, voy a hacer un video, te lo voy a compartir, se los voy a compartir, porque una cosa verdaderamente terrible, que exista, ¿no?, en la Cámara de Diputados, una clase de diputados que están no solamente totalmente alejados del pueblo, sino capaces de un nivel de insulto racista y clasista que no tiene, que no tiene nombre. Yo ayer, la verdad, me quedé con una impresión muy terrible, yo casi cerré la participación de ayer contestándoles, estaba yo muy enojada, fui un poco agresiva, pero estaba yo muy enojada de haber escuchado lo que esa diputada, que además es la presidenta de la Comisión de Hacienda, es una diputada panita, el nivel de insulto que profirió a los diputados de nuestra bancada. Y yo creo que eso muestra, ¿no?, no solamente las mil reservas, este tipo de discursos, igualmente un diputado que se apeira espadas de Guanajuato, no sabes qué baja calidad parlamentaria, qué nivel de violencia verbal contra el proyecto, muy grave, muy grave. Yo ya veo en la Cámara también un logro enorme, porque somos una mayoría que hemos caminado con el presidente y en este sentido, pues, armar el andamiaje jurídico que se necesita para la transformación. Pero también he visto esto que te estoy platicando, que es muy terrible, Vicente. Ojalá que la gente entienda la importancia de su voto, de su preferencia electoral hacia uno u otro partido. Esto estaría contigo en este sentido. Oiga, diputada, y veo cómo muchos lloraban por los recortes al presupuesto del INE. Dice el presidente, el INE se rayó con los recursos y sí le alcanza para la elección y para también que se arme la consulta popular para enjuiciar a expresidentes. Entonces, uno de los temas más álgidos, pues, el INE que es defendido por la oposición ante el autoritarismo de la mayoría. Nótese mi sarcasmo. Bueno, creo que tenemos problemas con la conexión. Desafortunadamente hemos perdido la conexión con la diputada María de los Ángeles Huerta del Río. Diputada, le decía que muchos lloran por el autoritarismo, nótese mi sarcasmo, de esta mayoría que le recorta al pobrecito INE. El presidente dice, sí les alcanza para la elección y para la consulta popular para enjuiciar a expresidentes. Pero te hago una aclaración, además, muy importante, Vicente. No se le recortó al INE. El INE tiene 60% más de presupuesto que el año pasado. No solamente no se le recortó, se le puso un margen muy amplio. Es la instancia que más amplio margen de aumento presupuestal tuvo, justo por lo que estás mencionando, porque hay elecciones el año que viene, será la consulta. Pero es que la oposición mintió una tras otra. Mintieron en decir que se había disminuido el presupuesto a los estados y a los municipios. Se aumentó en 18 mil millones de pesos el presupuesto para estados y municipios, por ejemplo. Se aumentó en 60% el presupuesto para el INE para el próximo año debido a las próximas elecciones. No, no, no. Es que me han mentido de una manera muy, muy atroz. Pero el caso del INE es uno de los más beneficiados presupuestalmente, Vicente, te lo comento. Oiga, diputada, ¿cómo ve estos señalamientos, esta información que surge y que pone en el ojo del huracán a Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray y también a algunos colegas de usted, legisladores, que, bueno, estarían a punto de enfrentar acusaciones por asociación delictuosa, por los presuntos sobornos para las reformas energéticas? Momento estelar, como le llama el presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta lucha contra la corrupción, ¿no? Yo creo que es muy importante ya que se empiece a mover más rápido este tema de encontrar a los responsables de la devastación en la que el PRI y el PAN dejaron al país, ¿no? Yo creo que ha habido mucha prudencia. Creo que tal vez, ¿no? Yo tiendo a pensar que tal vez esperaba que al menos estos partidos tuvieran un poco de autocrítica en vista de lo terrible que se comportaron, ¿no? De la corrupción impresionante que hubo en los excesos anteriores de estas, Videgaray, Peña Nieto, todos los responsables, los Soya, ¿no? Y los que se vayan sumando a la lista, Robles, etcétera, pudieran haber tenido una actitud un poco menos cínica, ¿no? Yo califico de un enorme cinismo a unos partidos que tenías que haberlos oído en tribuna, supongo que tuviste un poco de tiempo para ello, Vicente, pero es increíble cómo con estos antecedentes que estás mencionando, a punto de estar en la cárcel, deberían de estar Calderón, Peña Nieto, todos los PRIistas y los panistas que le hicieron tanto daño a esta nación, además de eso se suban a la tribuna a querernos dar clases de gobierno, de administración presupuestal, ¿no? Es que tienen que cambiar y poner para la educación y para la salud, como si no se hubieran robado todo el dinero de la educación, de la salud, como si no hubieran hecho una reforma educativa que dañó tanto a los maestros y a este país, como si no hubieran robado todo el dinero, el presupuesto que pidieron maletines, maletines, les repartían para que se callaran la boca. Mira, en mi último discurso se los dije, están ahuyando como llenas porque no tienen los billetes que taparon la boca de ustedes como diputados, entonces para nunca poner una reserva. Y ahora estaban, pero no, no, una cosa muy terrible, porque como dices, los van probablemente, y espero yo que se haga ya justicia pronto, y se castiga a los culpables de la devastación nacional que son los miembros de estos partidos, y con qué cara, con qué cara, digo yo, suben a la más importante tribuna, la tribuna del pueblo, ¿no? A querernos dar clases de administración presupuestal y gubernamental, bueno, una cosa de veras, de veras patética, para no decirte más, ¿no? Como yo decía, bueno, qué cara dura, ¿no? Qué cara dura pretender este ejercicio de obstruccionismo parlamentario cuando no tiene ninguna autoridad moral. Pero lo peor, además de eso, es la violencia ideológica y verbal con la que se refieren a este grupo parlamentario de Morena que representamos realmente los intereses del pueblo, amigo Vicente. La verdad es que fue muy lamentable y muy triste una parte del espectáculo. Y por otra, pues muy contentos, ¿no? La celebración de, una, de que hay presupuesto ya, y dos, de que tú lo dices, ahora sí podamos estar en un camino mucho más claro y firme la Fiscalía para poner bajo las rejas a quienes tengan que estar por actos de impunidad y de corrupción. Le agradezco, diputada, como siempre, su generosidad. Le mando un abrazo y descanse, porque ahora sí que se la aventaron larga. Estuvo larga. Solamente para cerrarte, quiero, Vicente, pedir que no dejemos de insistir en el hecho de tener a la gente informada en lo que significa estar aliado o en favor de unos u otros, en este caso grupos parlamentarios o partidos políticos. Yo creo que es muy importante seguir haciendo la conciencia a la gente que le interesa a tu programa y que esté informada y a todos los mexicanos, ¿no? De lo que puede significar tener a ese tipo de gente en una mayoría parlamentaria. No me quiero ni imaginar lo que sería este país si la mayoría parlamentaria estuviera en manos de Prián y de estas hoy minorías opositoras, amigo. Pero bueno, pues ya veremos. Estamos ya cada vez más cerca, ¿no? Del próximo proceso. Y ahí estamos los diputados que queremos seguir representando al pueblo. Muchas gracias por la entrevista, Vicente. Le mando un abrazo, diputada. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.